Bienvenidos al canal chicos, por fin empezamos Carrera Manager con el Real Madrid en este nuevo FIFA y vamos a ver si podemos conseguir el mejor Real Madrid de la historia. El año pasado estuvimos a punto muy cerca de una gran serie gracias a vosotros y bueno, conseguimos ganar Champions, Ligas, Copas, hacer grandísimos fichajes, los mejores jugadores llegaron al Madrid y este año vamos a intentar superar lo más complicado, que es hacerlo aún mejor. Vale chicos, ahora voy a dar los ganadores de la porra del año pasado para el que no haya estado o no sepa de qué va, el sistema de la porra es que ustedes intentáis adivinar cómo van a quedar los partidos, que yo voy a jugar en el siguiente vídeo y un punto se acertáis unos, tres puntos se acertáis dos y cinco puntos se acertáis los tres. Así que chicos, voy a dar los ganadores, vamos a ver el podio final de los ganadores, hay empates, hay empates ahí arriba, así que no hay un ganador absoluto, pero voy a mostrarlo para que lo veáis, ¿vale? Ahí está, enhorabuena a Alan, a Stephanie Mendoza, a Cel10 y a HappyMachinaChulo24, que son los ganadores de esta porra chicos. Y bueno, para que lo veáis, os dejo a todo el ranking completo de suscriptores para que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 Chicos, gracias a todos, gracias a todos por participar y ahí fijaros como tenemos una gratificación, ¿no? De un aumento de un 60% y además de un ojeador de primera de Red Global por haber tenido una historial en el anterior FIFA, ¿no? Y nada chicos, muchas gracias a todos por colaborar y por participar en esa porra. Ya empieza la porra, al final del vídeo podréis ver cuáles son los partidos que podéis opinar de cómo voy a quedar. Por ejemplo, Real Madrid y Everton, pues quiero que vas a quedar 2-0. Eso, yo comentadlo en los comentarios de este vídeo y yo pues hago las cuentas, sumo puntos y os pongo el ranking. Ganéis, acertéis o no acertéis, vais a estar en el ranking, ¿vale? Así que bueno, vamos a configurar el entrenador, Juan Maxon, como siempre. Vamos a elegir un aspecto, bueno, entre lo que hay, la verdad que tampoco me llama mucho la atención, este mismo. Y lo vamos a vestir de... un momento, no, este no. Este, por ejemplo, vamos a coger a este y dando traje, no. Vamos a quitarle traje que hace mucho calor. Será que aquí en Málaga hace mucho calor? Vamos a ponerlo y nada chicos, recordaros la porra. Al final del vídeo tenéis los 3 partidos que podéis pujar en este mismo vídeo. Dejar vuestro resultado y si acertáis o no, estáis incluidos en el ranking, ¿vale? Que veréis en el siguiente vídeo. Vamos a elegir la dificultad. Vamos a elegir leyenda. Porque ya directamente vamos a ir a tope. 6 minutos. Vamos a usar plantillas recientes. Todo eso, vamos a ir a tope. Que no se me olvide la competición europea, que el año pasado no la incluí, aunque luego sí, porque edité el vídeo y volví a reiniciar el juego y lo incluí. Pero este año sí. Además, voy a poner los grupos más o menos como la realidad, ya que FIFA no tiene los derechos de la Champions. Si os fijáis, los grupos no son reales. Yo lo he cambiado más o menos para que los españoles, por lo menos, estemos en nuestros grupos reales. Y sea algo más parecido a la realidad. He perdido el tiempo copiando, poniendo, moviendo, creando nuevos equipos para que tengamos una Champions lo más parecida a lo que ocurre en la realidad. Nos enfrentemos a los mismos equipos, ¿no? Más o menos. Y nada, vamos a empezar ya, chicos. Esto está todo ya perfecto. Y ya lo que falta es empezar. Empezar el modo carrera manager con el Real Madrid. Se han descargado las plantillas. Vamos a adelantar esto para no... Ahí está. Nos han invitado a un torneo de pretemporada, como siempre, y vamos a jugarlo, por supuesto. Y, como siempre, voy a elegir el torneo que más dinero me den. Porque hay que fichar. Deciros, chicos, que tenemos un 60% más de dinero para fichar. Y si el Madrid ya tiene de unos 100 millones, son 160 millones. Además, le pediremos a la directiva algo más. Y si a eso le sumamos que tenemos un espaldarazo deportivo de esto que se puede utilizar, vamos a contar con más de 200 millones para fichar, ¿eh, chicos? Así que espero vuestros fichajes aquí en el comentario también. O sea, tenéis que comentar la porra y los fichajes. Yo había pensado, mientras echamos una ojeada ahí a la oficina, vamos a ver. Sí, la Copa Élite Asiática es la elegida para el torneo. Vamos a elegir esta copa. Venta de camisetas. Ahora se incluyen beneficios por la venta de camisetas. El Madrid ahí puede incluir bastantes beneficios. Y nada, chicos, deciros que esto está en marcha. Fijaros las cosas nuevas que trae este modo carrera. Lo iremos viendo en los demás vídeos, pero ya vamos a ir viendo cositas. Fijaros en los objetivos que nos marcan, como ganar la Copa, la Liga, las Champions, pero también hay más objetivos. Hay objetivos con el desarrollo juvenil, con la difusión de la marca. Hay objetivos con las finanzas. Hay muchísimos tipos de objetivos. Vamos a ir a verlos poco a poco. Fijaros, desarrollo juvenil. Ficha tres jugadores con un potencial por encima de 75 en tu cantera, tal y cual. O sea, vamos a ir completando estos objetivos siempre que sea posible. Y a ver qué nos da. Pone alta prioridad. Desarrollo juvenil. Son cosas nuevas que están en este modo carrera que no estaban antes. Como objetivos. Tenemos los objetivos de la directiva. Las peticiones de la directiva, como ganar Champions, Copa, Liga, etc. Y aumentar un 10%, por ejemplo, el valor del club. Pero también tenemos desarrollos más pequeños. Fijaros, tenemos también la difusión de la marca. Obten 200 millones de ganancias en camisetas. Madre mía, chicos. Y otras a largo plazo, una a corto plazo. O sea, tenemos diferentes, muchos objetivos, muchas posibilidades y muchas cosas en las que mirar. Este modo carrera nos va a tener muy, muy concentrados. Fijaros cómo es éxito continental, porque ganar la Champions. Éxito nacional, ganar la Liga y Copa. Y luego las finanzas, pues eso es lo que os he dicho. En tres temporadas conseguir aumentar el valor del club en un 10%. Eso será mérito nuestro y una gestión bien realizada. Bueno, chicos. Fijaros todas las cosas nuevas que trae este modo carrera. Y todavía trae más. Y las iremos viendo en los siguientes vídeos, ¿vale? Pero no quería que os perdierais ninguna de ellas. Y sobre todo mostraros las más interesantes. Bueno, el mercado de fichajes ya está abierto. Quiero que me ofrezcáis en los comentarios, aparte de la porra, de los tres resultados que os he pedido. Fichajes. Mi idea, así en rápido, mientras vemos los menús, vemos los beneficios, ingresos, gastos, para que veáis todo lo que hay en el juego. Mientras estamos viendo esto, mi idea es Boateng de central. Porque Pepe quizás lo venda. O Nacho. Pero Boateng es una bestia y lo quiero tener en mi Madrid. Luego también Marco Reus. Está recreado muy bien en FIFA este año y me gustaría ficharlo. Porque Hazard lo fiché el año pasado, este año voy a ir por Marco Reus. Y luego, chicos, ¿qué más? Pues creo que había pensado otro jugador. A ver, madre mía. Ah, bueno, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne en mi debilidad este año lo tengo que traer al Madrid. Bueno, fijaros la alineación. Ahí está, ya me comentáis en los comentarios, ¿vale? Ahí está la alineación donde, bueno, tenemos un once de gala. Pero se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Y sobre todo el equipo B. A mí me gusta tener dos equipos para ir rotando. Porque hay veces que juegas un partido y estás muy cansado para el siguiente. Y luego hay lecciones y tal. Yo quiero tener dos equipos y jugar uno titulares, otro suplentes. Yo le llamo suplentes, pero luego no son tan suplentes, ¿no? Ahora crearemos una plantilla B para que lo veáis. Fijaros aquí todas las opciones que trae el juego. Esto es parecido al año pasado. No hay gran novedad aquí. Pero quería que vierais, pues, la alineación, el once que tenemos. Ahora analizaremos el informe de plantilla para que veáis uno por uno los jugadores. Ahí está. Fijaros, Keylor Navas, porterazo. Me encanta. Con más tiempo ficharemos otro. Carvajal me encanta. Pepe ya está en su recta más o menos final. Ya veremos si lo vendemos o preferimos dejarlo una temporada. Sergio Ramos es el capitán. Este es invendible. Este me lo quedo sí o sí. Marcelo también me encanta. Está este año que se sale. Aunque el lateral izquierdo, el otro, el contrao, lo mismo que vender uno y fichar otro. Una joven promesa. Luka Modric y Toni Kroos me encantan. James es una máquina. Bale, Benzema y Cristiano obviamente son inmovibles. La BBC es inmovible por ahora. Mariano me gusta mucho, pero no creo que lo venda. Lo voy a ceder seguramente. Asensio me encanta. Lo voy a tener ahí en el B. Lucas Vázquez también. Kovacic también. Varane. Estos son todos jugadores que me están gustando. Ya me lo comentáis. Pero quiero que veáis el informe de plantilla para que los tengáis vosotros presentes. Y veáis cómo están valorados la moral, la forma, el valor. Y podáis decir, mira, pues Juan, pues mira, vende a Nacho y ficha a Boateng en su lugar. Y tienes cuatro centrales de garantía. Pues me gusta la idea, ¿no? Ya me vais comentando lo que veáis. Fijaros que aquí hay muchos ya canteranos que están todos cedidos o acaban contratos. Yo os los voy a ceder o los voy a vender. Porque tampoco tengo que arrastrar con 40 jugadores, ¿no? Está claro. La mayoría de los jóvenes con promesa, con proyección, los voy a ceder a otro equipo. Y año tras año viviendo su evolución. Bueno, pero los que no, de todos estos jugadores están cedidos. Y pueden que vuelvan ahora, después de la... a la plantilla, ¿no? Así que bueno, esto es el informe de plantilla para que veáis más o menos lo que tenemos. Y en el estado que lo tenemos. Fantástico. Y ahora voy a crear una segunda plantilla para tener titulares y suplentes. O primer equipo y segundo, ¿no? No me gusta... Aunque hay jugadores grandísimos en el segundo equipo. Fijaros, voy a ir rápido para que veáis cómo voy cambiando la primera por la segunda. Y bueno, nada. Se trata de poner los suplentes, más o menos. Y así tengo 22 jugadores para jugar, ¿no? Los que no estén en esos 22 no van a jugar prácticamente, seguro. Así que o los vendo o los cero. No queda otra. Y eso sí, quiero mejorar las dos plantillas. Tanto la primera como la segunda. Así que, como ya tengo la primera muy potente. Es difícil de mejorar a Cristiano en esa banda. Pues me imagino que estoy haciendo un modo carrera más o menos con el equipo B. Este. ¿Qué veis ahí? Con Morata, Vázquez... Intento mejorar. Lo que quiero quedarme con Morata este año, me quedo en este año con Morata. Y ficho a lo mejor a Marco Reus para el equipo B. O sea, esta es la idea, ¿no? Es la idea para que os hagáis una clara idea de lo que voy a hacer. Y nada chicos, decirme fichajes. A mí me gustan Royce, Kevin De Bruyne y Boateng como primeros fichajes grandes. Si vendemos a Isco, pues podemos fichar también algún lateral a derecho o algún lateral izquierdo. Pues mejor que Danilo y Contrao. Ya me vais diciendo chicos, voy a esperar unos días para que me digáis todos vuestra opinión. Sé que algunos los veis al primer día, otros los veis al momento, otros los veis a los 3 o 4 días. Así que voy a esperar que los veáis todos para que podamos... Para que todos podamos participar en los fichajes, ¿vale? Y es importante este primer vídeo porque es donde hinchamos a andar toda la carrera. Ya luego cuando lleguen los partidos, pues ya son un poco más la rutina, la porra, los acertantes, quienes son los ganadores. Ahí podéis ver ya los siguientes partidos chicos. Real Madrid-Everton, ojito, en la Copa Élite Asiática que ya hemos elegido, que es la que más dinero daban. Como partido, Copa, torneo de pretemporada. Real Madrid-Everton, Tottenham, Real Madrid y Real Madrid-Al-Hali o sí, o Al-Hal. No me acuerdo bien como se decía. Al-Hilal, ¿no? Bueno, no sé decirlo muy bien. Así que esos son los 3 partidos chicos. Real Madrid-Everton, Tottenham, Real Madrid y este equipo más raro. Así que ya sabéis chicos, tenéis que dejar vuestro comentario en este mismo vídeo diciendo el resultado que creéis vosotros. Y yo pues tomaré nota, apuntaré, acertéis o no acertéis, vais a estar en la porra chicos. Vamos a entrenar ahora a los jugadores, que también me gusta, es una cosa que me gusta mucho, progresar jugadores. Vamos a progresar a Morata, en principio creo que tiene que tener proyección. Así que vamos a mejorar a Morata, en primer lugar. Vamos a mejorar, vamos a ver por aquí a Lucas Vázquez, que creo que también tiene proyección. Es un jugador que me gusta muchísimo. Y la verdad que este año tiene en Madrid una plantilla grande, una gran plantilla. Va a ser complicado mejorarla. Asensio, por supuesto, vamos a mejorarlo también. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pues ya se nos van quedando pocos de los que me encantan mejorar. Vamos a mejorar a James también. O mejor Asensio por segunda vez. Es un jugador que me está sorprendiendo muchísimo. Y ahora sí, como último hueco para entrenar, pues a James mismo. Ahí está. Y le damos al entrenamiento. Simular todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Bueno, y hemos avanzado un poquito. Fijaros como Morata ha avanzado bastante. Y nada, chicos. Decidlo que este es el primer vídeo. Toma de contacto para que vayáis diciéndome fichajes. Empecéis la porra. Todo empiece a andar. Empecemos a ver cómo es el juego. Descubramos todas las cosas nuevas que tiene. Y nada, chicos. No podéis perder nada. Tenéis que estar atentos. Suscribiros si no lo estáis para estar atentos a todos los vídeos. Y nada. Seguidme por Twitter. Recordadme seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook. En la descripción tenéis todos los enlaces. Y nada, chicos. Voy a dejaros ahora con los partidos de la porra. Para recordaros una vez más. Si no os habéis enterado. Para que lo veáis. Partidos de los siguientes partidos para la porra. Aquí los dejo. Bueno, chicos. Espero que os estéis gustando esta carrera de Real Madrid. La cosa pinta muy, muy bien. Ahí tenemos el dinero que tenemos para gastar. Tenemos mucho dinero. Pues ese dinero más lo que le pida yo a la directiva. Más lo que me dé el espaldarazo deportivo. Más si vendemos a algún jugador. Madre mía. Vamos a contar por lo menos con 250 millones seguramente para fichar. Así que podremos fichar a lo que me gustaría. A Kevin De Bruyne. A Marcos Royce. Y a Boateng. Escucho vuestras ofertas. Vuestras posibilidades. Y espero que os guste lo mismo que a mí. A mí me gustaría fichar esos tres. Pero si me convencéis con otros. Estaré encantado, chicos. Dejad vuestro like. Comentad lo que queráis. Ya sabéis. La porra. Y los fichajes. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Tengo ganas de empezar este modo carrera manager con el Real Madrid. Con vosotros. Nos vemos. Ha empezado un nuevo año. Una nueva carrera. Vamos, Madrid. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo ganas de empezar.